Toma tu tiempo, me decía el mar, a mi arrecife yo invito a los que les gusta bucear Paraíso igual no encontrarás a más, en ningún otro lugar encontrarás esta paz Oh, divina providencia, oh, es naturaleza Hola, que tal amigos de Insular Press, nos encontramos desde la pequeña pero encantadora isla de Providencia La cual está viviendo su festival folclórico, deportivo y cultural La noche inmediatamente anterior se realizó el fandango Donde el alcalde, doctor Arturito Robinson, nombró al alcalde honorífico de las festividades, al doctor Antolin Newwald Así se vivió la fiesta la noche inmediatamente anterior Hay que disfrutar los grupos que van a estar esta noche, hay que pasarlo bien Sí, vamos a pasar la primera parte, la quinta estaba en el alcalde honorífico de la principal parte de la festividad ¡Adiós! 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 Encontramos en el malecón de los enamorados El sitio que une a Providencia y Santa Catalina que van a ser sede del festival folclórico, deportivo y cultural de este hermano municipio Don Hugo Cabargas, ¿qué tal y qué le ha parecido esta festividad? Oye, Don Omar, la noche anterior cuando se dio inicio al carnaval con la participación de buenas agrupaciones de la Isla de San Andrés Una agrupación invitada también del vecino Brasil, Amazonas, frontera con Brasil Donde ayer también hizo su participación aquí en la plazoleta de Lauri Alguien que sí ha llamado muchísimo la atención es el cantante jamaiquino Kiprich Con su tema Telefón Machu Malaym Él ha creado mucha expectativa porque el pueblo providenciano es lo que quiere También las cuatro candidatas están muy bonitas Todas son estudiantes universitarias y parece que este año el festival va a estar con toda la de la ley Las candidatas también hicieron su participación, su pasarela también ayer ante el público El público aplaudió, sus fanáticos también salieron a reducir ¿Cuál es la candidata preferida para este reinado 2012 en el carnaval de Providencia? Indudablemente que el que no ha venido a Providencia se ha perdido de tremenda festividad ¿Cuál es la candidata preferida para esta vez? ¡Gracias! Amigos de Insular Press, la fiesta en la isla de Providencia está encendida. Va a darle inicio a lo que es la festividad folclórica, deportiva y cultural con el desfile de carrozas. Alrededor de la isla van a estar las cuatro aspirantes al reinado popular Miss Providencia. ¿Y qué tal si hablamos con los invitados? ¿Qué tal? Doña Yolanda Júquer, bienvenida a Insular Press. ¿Cómo la vieron? Bueno, muy buenas tardes. En esta tarde estamos haciendo una gran muestra de nuestra identidad cultural y aquí represento la escuela de formación de nuestras danzas y vestuarios tradicionales del municipio de Providencia de Santa Catalina Islas. ¿La cultura está viva? La cultura está viva, fuerte y así amanecerá durante estos cuatro años de administración. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Bueno, bien, vamos a seguir recogiendo conceptos de las personas que a esta hora están viviendo, están gozando lo que es el Festival Folclórico, Deportivo y Cultural de la vieja Providencia. Se ha montado un andamiaje por parte de la Policía Nacional para prevenir accidentes y que la gente de bien pueda disfrutar de lo que es este gran festival. Cabe señalar que gran cantidad de habitantes desde la isla de San Andrés y una gran cantidad de turistas venidos del continente colombiano se están disfrutando de estas festividades. Bueno, la fiesta de Providencia está prendida. Aquí está la gente de Barranquilla. ¿Cómo está Barranquilla? ¡Presente Barranquilla! Alcalde, felicitaciones. Tremenda fiesta la que se ha armado la administración. Sí, claro. Esta fiesta es para el pueblo y para eso lo hicimos. Todo el esfuerzo es para que el pueblo disfrute sanamente. Este es el intercambio que ustedes acabaron de ver con Leticia, con la costa atlántica, es para que la gente del municipio conozca otros folclores también. Y la idea es que vamos a seguir rumbeando sanamente. ¿Qué estás sintiendo? Súper bien, feliz, contento y ojalá todos lo disfruten. Natucha, felicitaciones. ¿Y qué te parece este desfile de Carrosa? Bueno, yo creo que en la generación este ha sido el mejor que ha habido. Sin desmeditar a nosotros, pero yo creo que esta programación de este año va a ser como tirar la casa por la ventana. Excelente, lo vamos a gozar este año con el carnaval de Providencia. Gracias. Está sabrosa la fiesta. ¿Qué tal, Maylin? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes. Yo soy Maylin New, el representante de Casa Baja, Aguamás y Punta Rocosa. Los invito a que no se pierdan del maravilloso Festival de Providencia que les va a encantar. Porque tienen las mejores reinas que somos nosotras las raizales. Los invito a que no se pierdan del maravilloso Festival de Providencia. Hola, amigos de Insular Press. Nos encontramos en esta gran noche de fantasía en el Festival Folclórico, Deportivo y Cultural de la Vieja de Providencia. Don Hugo Cabarca, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Omar. Bienvenido a nuestro evento hoy aquí en la Plaza de la Aure, donde hoy se estará presentando la candidata en Noche de Fantasía. Algo muy, pero muy apetecido por todos los habitantes del municipio Insular. Y en este preámbulo, en esta entrada, ¿qué tal? Si tenemos un invitado muy nuestro, muy providenciano. Se trata de Mario Hooker. Mario, bienvenido, Mario. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo te ha ido, Mario? Todo bien, no me puedo quejar. Y bienvenido a Chipiélago Press, a la isla de Providencia. Y espero que toda la gente se porta a la altura para que esta fiesta sale de, o sea, como siempre, tradicional, sin peleas, sin accidentes y sin nada. Oiga, Mario, cuéntame, ¿hay algo de añoranza en esos carnavales, en esos festivales en años anteriores? Bueno, los años que he estado aquí, pues siempre nosotros mantenemos una calorosa hospitalidad a la gente que llega aquí a la isla, ¿me entiendes? Entonces queremos mantener esa imagen para que ustedes que llegan de visita puedan mantener esa imagen siempre de Providencia. ¿Qué se espera de Mario Hooker en un futuro? Bueno, lo de Mario Hooker en un futuro. Tengo tres años de contrato en Estados Unidos, apenas termina eso. Yo regreso aquí a la isla si Dios me da la oportunidad para enseñar a la gente joven a tocar acordeón y mantener la música vallenata, que es la pasión mía, para seguir adelante. Porque los que tocamos acordeón aquí somos como tres o cuatro, Trujillo, Jaquen, Lindy, Tano y eso. Y ya nosotros estamos ya poniéndonos ya arriba. Entonces queremos enseñar a la gente joven cómo se toca el acordeón, pero en especial a la música vallenata. Bueno, esta apenas es la introducción de Insular Press a lo que es esta noche de fantasía del Festival Folclórico, Deportivo y Cultural de la Vieja Providencia. ¡Vamos a disfrutarla! ¡Así está! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Vamos a disfrutarla! ¿Dónde está la barra de Ali? 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 Las presentaciones que han hecho cada uno de sus disfraces han estado a la altura y yo creo que el jurado va a tener una difícil elección. La oficina de gestión social se ha sobrado, se ha fajado. Pues sí, esa era la idea. La idea es tirar la casa por la ventana. Y creo que queremos lograr el objetivo, hacer un éxito total de esta festividad. La unión de las firmas le permitirá a la compañía ofrecer productos integrados y lograr muchas sinergias en la red, las cuales sin embargo no han sido calculadas. Toma tu tiempo, me decía el mar. A mi arrecife yo invito a los que les gusta bucear. Paraíso igual no encontrarás a más. En ningún otro lugar encontrarás esta más. En la isla de Providencia, disfruta de toda la riqueza de la isla en un ambiente familiar. Hotel El Pirata Morgan, el confort, fuera de fuga. Esta es la Rebel. Oiga maestro, bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece a usted este festival? Muchas gracias. El festival es una maravilla. La verdad, la isla hermana de Providencia siempre nos acoge con mucho cariño. Y pues nosotros le correspondemos haciéndole homenaje al festival. ¿Y qué trae la Rebel para esta nueva versión? Traemos de todo. Traemos merengue, salsa, mezclado con todo lo caribe, su, reggae, soca. Tenemos el tema del carnaval oficial. Todo, todo, con todo el sabor venimos para acá. Oiga, y llegó Mr. Steve también. Exacto. Oiga, viene Mr. Steve. Oiga Mr. Steve, bienvenido a Insular Press. Y primero que todo, el himno del festival, ¿cómo se dice? Everybody left up on the van Cadiz, daddy party from the carnaval. ¡Volton, tú! ¡Ay! Oiga, la Rebel, oiga. Un aplauso para los muchachos, la Rebel. Y algo de bullita, algo de vacina, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Una cuya casa baja! ¡Una cuya produce! ¡Una cuya rutaña! ¡Ey! ¡No ver, manco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Policia! ¡Venga los que más, venga los que más! ¡Arriba Policia! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Venga, bailo también! Por eso amigo Vengamos de la mierda La ropa es y lo gozas Aquí tiene por dentro Aquí se laisse, els cascadores Aquí se dale, la voz de nos Daman Aquí te balan la voz de nos fixes Aquí se va a llorar, los limpar Y aquí se vuelva, los não Aquí se baile como azúcar ¡Ahí se baila como azúcar Aquí se baila como azúcar ¡Ahí se baila como azúcar! Y aquí se baila, ¡AH! ¡Vamos! Ya tú sabes mi gente, la música de Mr. Si suena en archipiélagoradio.com Amigos de Insular Press, artista nuestro, DJ Buzzi, bienvenido a Providencia, bienvenido. ¿Y qué trae Buzzi para este festival? Bueno, sí, primero que todo, buenas noches. Saludar a toda la gente, a toda la gente de San Andrés que nos está viendo, a toda la gente de Providencia que está disfrutando el carnaval. Bueno, yo vengo con un show que he preparado con mucha anticipación. Traigo bailarines, traigo un porista, viene detrás en las consolas. Vino con algo un poquito más profesional que lo que veníamos a hacer todos anteriormente. Oiga, como tú no has ido... Como tú tampoco. Buzzi, ¿qué te parece Providencia, su gente? Primera vez que viene a presentarte, ¿hay muchas expectativas sobre esto? Bueno, es la primera vez que vengo como solista, ya había venido antes con otros grupos, con Cayo, con Los Desordenados, con Jaxa. Y ahora vengo como solista, espero que me vaya bien. Igualmente, hemos realizado un excelente trabajo. A mí me encanta la gente de Providencia, me encanta Providencia. Es una tierra y una isla muy bonita. Me parece que han conservado muy bien la cultura isleña y es algo de admirar. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Buzzi y mi música suena en archipiélagoradio.com. San Andrés en la casa, se les quiere mucho. Oigan, noche de fantasías en el Festival Folclórico, Deportivo y Cultural de la Vida Providencia. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué te ha parecido? Oiga, hasta el momento Omar, la agrupación es excelente. Acabamos de ver al grupo Rebel con música tropical, música vallenata, música champeta y a Mr. Steve. Obviamente que es la canción del festival de aquí de Providencia. Oiga, alguien que se suma nuevamente a la Casa Editorial Ediciones del Rayo, Andy Ram. Bienvenido y ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien y gracias a la Casa Editorial Ediciones del Rayo por darme la oportunidad nuevamente después de un año, el segundo año que comparto con Ediciones del Rayo. Y contento y alegre compartir los carnavales de Providencia que hacen parte de mi vida también, viviendo en San Andrés. Indudablemente. Las festividades se viven y se gozan a través de Insula Express, Electra, Zona Turística y todo lo que tiene que ver a través de Archipelago Radio.com. Algo que poderosamente llama la atención a todos los que están presentes en el desfile de Balleneras es la gran exposición gastronómica que se hace en el sector de Santa Isabel. Y qué bueno para que la gestora cultural del municipio Insular, la doctora Yolanda Hooker, nos hable sobre los platos que se encuentran aquí expuestos. Bueno, muy buenas tardes. En esta tarde quisimos hacer esta exposición en homenaje a la Mistur y McNabb, que hace una gran personalidad en el área cultural. Tenemos también pulseras en concha y madera, tenemos pierería, totumo, pinzas para el cabello, anillos de caray también, también anillos en madera y concha, tenemos coco, servilleteros de coco, tenemos carteras de totuma. Sí, eso es para poner materas, exacto. En el desfile de Balleneras, la candidata por el sector de Casabama, Maylene Ubal, bienvenida. Y cuéntenos, ¿cómo se siente esta tarde? Estoy muy feliz de acompañarnos en este hermoso evento. Espero que nos sigan apoyando y a disfrutar de las fiestas, que eso vinimos, a gozarla. Oigan, el desfile de Balleneras, ¿qué tal? Seguirita San Felipe, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, buenas tardes. Hoy nos va a ir súper bien. Espero que disfruten de este recorrido en las Balleneras. Gracias. ¡Gracias! 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 Natusha Alcalá, representante del sector de Pueblo Viejo, a El Reinado, Mis Providencias 2012, bienvenida. Y cuéntenos, ¿cómo están los ánimos para este desfile de Balleneras? Ok, buenas. Pues apenas llegué y estoy viendo que la gente está muy emocionada. Yo creo que todo el mundo está ansioso con esta Ballenera y espero que sea así, que todo el mundo la haya disfrutado bien y que le guste el espectáculo que vamos a hacer. Oiga, tremenda fiesta, tremendo carnaval. ¿Cree que es el mejor? Es el mejor, sin criticar a los otros, pero este año se sobró el carnaval. Compecho a los pies a los cuales no hay una buena calidadidad, tiene la cabeza, tiene que ser un painero en el ziec面ero en estos Vietnam. Y en este área, tenemos un pbudillo que es lo que va a hacer. Porque tenemos muchos de ellos, de ustedes terminan con esta batalla. La dama, empapada, estuvo usted en el desfile ballenera Sí, sí, feliz, feliz, tratando de recordar toda nuestra cultura Hoy es el día cultural, hoy iniciamos desde tempranito en la mañana Exposición de gastronomía, juegos tradicionales El desfile ballenera es que quisimos recobrar toda nuestra cultura El festival se ha sobrado, la gente a la altura Pues sí, esa era la idea y estoy feliz porque gracias a Dios nuestra gente se ha aportado a la altura también La unión de las firmas le permitirá a la compañía ofrecer productos integrados Y lograr muchas sinergias en la red, las cuales sin embargo no han sido gustadas No encontrarás a más, en ningún otro lugar encontrarás esta paz Oh, divina Providencia, oh, es naturaleza Hola, qué tal amigos de Insular Press Esta noche nos encontramos desde el coliseo de Sanbey Donde se va a escenificar la presentación de las aspirantes al reinado Miss Providencia 2012 En vestidos de baño Yo con Boca Barca, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le dicen? Buenas noches Omar, buenas noches a todos que nos están viendo Esta noche de fantasía también y vestido de baño Donde hoy estará el jamaiquino Di Marco haciendo su presentación Que el público provinciano está esperando Indudablemente, la gente está empezando a llenar la cradería de este escenario deportivo Y esperamos nosotros llevarle cada uno de los pasos que se presenten en esta magnífica presentación Oiga, don Omar, observamos una escenografía muy bonita para este año en el coliseo de Blas and Bay Y yo creo que a la hora de hacer un balance Hay que tener muy en cuenta a la oficina de gestión social A cargo de la doctora Maisha Englehard de Robinson Que la hemos visto laborando fuertemente para que esto sea un verdadero éxito Claro, gran labor que de la gestora social del municipio de Providencia Esperemos que todo transcurra en tranquilidad esta noche Donde se presentarán las cuatro candidatas al reinado 2012 Algo que poderosamente ha llamado la atención Es la confraternidad amazónica Ellos han llegado, un grupo de la ciudad de Leticia Se han presentado y en estos momentos están ejecutando su presentación ante el pueblo provincial Un grupo que ha sido protagonista en todos los eventos Hemos tenido en cuenta que en todos los eventos han estado estos jóvenes de Leticia Bueno, bien, observemos la presentación de los artistas brasileros ¡Marana Más! La segunda bandaidentified El pueblo rival El puebloza Hola, ¿qué tal amigos de Insular Press? Nos encontramos con el director de la agrupación amazónica Manguaré, los cuales con sus presentaciones se metió al pueblo providenciario en su bolsillo. Santiago Fajardo, bienvenido. En una primera instancia cuéntanos qué es Manguaré. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Manguaré es el nombre del grupo musical que trabaja la música amazónica de la frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Manguaré significa, es un árbol que utilizan los indígenas, un troco para comunicarse en toda Sudamérica. Son sonidos emitidos en la selva, digamos que es el celular de la selva. Y Manguaré utiliza ese nombre para representar de una u otra forma los ritmos de la frontera colombo-brasilera y peruana. ¿Los nombres de los ritmos que ustedes entonan? Bueno, ahí tenemos una parte de carimbó y tobada brasilera. Tenemos también una parte de música peruana y va un poco de cumbia colombiana. Tratamos de mezclar los tres ritmos musicales. ¿Qué le parece la isla de San Andrés de Providencia? Bueno, yo había venido a San Andrés, había ido a San Andrés, a Providencia no había tenido el gusto de venir. Viajamos desde Leticia hasta la isla, diez horas de viaje en avión, en bote, y valió la pena definitivamente. Las playas, la gente, los paisajes, lo que uno mira en la televisión y en las fotos no se compara con lo que uno vive acá. Muy bonito. ¿Cuántos años de fundado tiene la agrupación? Manguaré lleva siete años trabajando ya y con el grupo de baile Nuevas Estampas llevamos unos cinco años trabajando. Se nota que tienen montado un andamiaje publicitario. ¿Han viajado por todo el país con su música? Hemos viajado a principales fiestas, hemos estado en la Feria de Turismo en Bogotá, Feria de Manizales, hemos estado en representaciones turísticas en Cali, Medellín, la zona cafetera y ahora pues en la costa colombiana, acá en Providencia. Esperamos más invitaciones por todo el país para mostrar lo mejor de nuestra cultura. Santiago Fajardo, muchas gracias. Señor. Muchas gracias. Ok, a la orden. Santiago Fajardo, director de la agrupación Manguaré a través de Insula Preco, no más prieto. Fuera de Murat, ¡Gracias! Oiga, señor alcalde, noche fantasiosa, noche maravillosa. ¿Qué le parece este festival? Este es un festival preparado para la gente, excelente, excelente. La gente lo está disfrutando y esto es lo importante. Gracias a Dios, cero incidentes, cero problemas. Cero problemas y eso es lo importante. La gente está disfrutando sagamente. Primera dama, ¿cómo se ha sentido? Feliz, feliz. Creo que estoy logrando lo que yo quería. Feliz a mi gente de Providencia. ¿Quién? ¿Cómo? ¡La Virreina! Con un puntaje de un 90% es Natusha. Alice, felicitaciones, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que me apoyó, al jurado, a mis padres. Gracias a todos y los juro que los voy a representar de la mejor manera posible. Los quiero mucho. ¿Qué sentimientos tienes? Estoy feliz, esto no se puede describirse. La soberana de mi isla es lo mejor que me ha podido pasar. ¿En algún momento pensaste que se te escapaba la corona? No, siempre tuve esa seguridad en mí y siempre tuve la tuve, entonces nunca se me escapó. Ahora como reina de Providencia, ¿qué vas a hacer? Quiero hacer muchos proyectos para los jóvenes para mantener nuestra cultura en alto y demostrar que nosotros somos de verdad unos isleños muy berracos. Felicitaciones. Muchas gracias. Señor alcalde, bienvenido. ¿Cuáles son las palabras para la reina de Providencia 2002? No, felicitarla. Es un triunfo merecido. Un trabajo bastante duro durante estos cuatro días, pero el jurado decidió con el puntaje y creo que es bien merecido. La felicito y yo sé que va a ser una digna representante de Providencia. Muchas gracias, señora Cali. Se prometo que va a ser una soberana orgullosa de su isla. ¿Qué dice la primera dama? Yo la felicito y le digo que tiene un compromiso grande con nuestra isla, un año, y te voy a apoyar en todo lo que pueda. Te lo mereces. Muchas gracias, doctora. Así será. Bueno, vamos a seguir hablando con el señor alcalde. Señor alcalde, ¿satisfecho con la realización de la fiesta? Sí, la verdad es que la primera dama desde el principio del año empezó a trabajar en esto. Providencia merece tener una fiesta a la altura. Yo creo que esta fiesta fue a la altura. Todos los años vamos a elevar a altura el evento. Vamos a internacionalizar el carnaval de Providencia, el festival de Providencia, para que el mundo conozca qué es lo que hacemos aquí. Y que ese es un motivo para que nos vengan a visitar. Oiga, el comportamiento de la gente en Providencia, ¿bien? No, excelente. Mire, la verdad es que hoy le pedí al comandante de la policía que me entregar un informe de lo que ha sucedido en estos días y no ha habido novedad. Qué impresionante. Felicitar a la comunidad de Providencia por ese gran comportamiento. Primera dama, ¿se vivió la cultura de las islas? Sí, estoy feliz, feliz, feliz. Creo que cumplí mi objetivo. Recuperar toda nuestra cultura, nuestro folclore. Y voy a trabajar cuatro años para que eso siga siendo así. Como dos veces. Néstor Medina, padre de la Reina de Providencia 2012, felicitaciones y qué sentimientos tiene. Omar, te digo, me siento feliz, es el más feliz del mundo. He estado presentando muchas nenas de Providencia durante muchos años y para mí ha sido un, no he sido de la oportunidad de ser presentador, pero para mí le he dedicado todo el tiempo a mi hija, una belleza, por Dios. Oiga, usted puede hablar de los festivales, ¿cree que este es el mejor? Para mí sí, para mí es el mejor festival que he tenido, pero lógicamente que el año entrante quisiera que fuera el mejor festival también, porque mi hija y yo vamos a presentar el festival el año entrante. Muchas gracias, bro. La unión de las firmas le permitirá a la compañía ofrecer productos integrados y lograr muchas sinergias en la red, las cuales sin embargo no han sido calculadas. Toma tu tiempo, me decía el mar, a mi arrecife yo invito a los que les gusta bucear, paraíso igual no encontrarás a más, en ningún otro lugar encontrarás esta más. Oh, divina Providencia, oh, es naturaleza.